Obras que la verdad la gente necesita mucho, al parecer son obras simples, pero la gente estaba batallando, vemos adelante y después de cómo estaban sufriendo los últimos 6-7 años aquí al cruzar estos arroyos, toda la mañana la gente va y cruza a las escuelas, a sus niños, a los kinder, a la primaria, a la secundaria, a la gente que va y toma el camión en la carretera San Roque, y las condiciones en las que estaban cruzando, un peligro total para la gente de la tercera edad, para personas que pasan con niños discapacitados, para personas que pasan muy temprano y que estaban a oscuras, el día de hoy estamos cambiando aquí el entorno de esta área que representaba pura maleza, representaba que los muchachos se asentaran aquí a delinquir, era un poco de infección, y hoy vemos estos dos fuentes peatonales terminados aquí por la Secretaría de Obras Públicas, vemos que ya pusimos los arbotantes, vemos que cambiamos el entorno con algunas bancas, botes de basura, y en fin, vamos a estar trabajando en que todo esto de alguna manera pueda mantenerse limpio, pueda mantenerse estético, vamos a decondicionarnos aquí con más banquitas, vamos a quitar bien algo de juego por aquí donde se pueda parar los niños, y vuelvo a reiterar, en ese sentido vamos de ir mejorando poco a poco los diferentes sectores de esta colonia Monteverde, que es una colonia que está muy descuidada y abandonada, como muchas de nuestro municipio, y pues ustedes han visto, en nuestro municipio no hay semana en que no hagamos obra pública, la verdad yo creo que llevamos una dinámica desde que inició la administración, semana tras semana estamos arrancando obra, y de eso se trata, de que Juárez cambie, de que Juárez poco a poco vaya cambiando ese rostro, como le digo yo, de que estaban totalmente en el abandono, seguimos con mucha carencia, pero poco a poco tendremos que ir despertando conscientes con la gente para que...